El tiempo pasa y no te puedo olvidar Hola, soy Ángela Aguilar y pues hoy tuve la oportunidad de cantar con una gran señora, mi tía Guadalupe Pineda. La verdad fue un honor para mí poder cantar con ella, junto a mi papá y mi hermano, porque es algo muy bonito poder compartir tu sueño y tu vida entera con la gente que quieres. Y pues la verdad le quería agradecer a mi tía Guadalupe muchísimas gracias por esta oportunidad, por abrirnos las puertas de tu escenario y de tu gran talento y espero que este no sea el único proyecto que vamos a hacer juntas. Muchas gracias.